Rusia acusó el miércoles a Ucrania de la explosión. Las fotografías de los restos encontrados en el pueblo de Pseudo, publicadas en la noche del 15 de noviembre en Polonia, fueron identificadas inequívocamente por expertos militares rusos como fragmentos de un misil antiaéreo guiado de un sistema de defensa antiaérea ucraniano S-300. Por su parte, el presidente de Polonia, Andrei Duda, indicó que era muy probable que fuera un cohete disparado por la defensa antimisiles de Ucrania. Lamentablemente, es altamente probable que uno de los misiles que fueron disparados por las defensas antimisiles de Ucrania, por desgracia, cayó en nuestro territorio. La organización del Tratado del Atlántico Norte coincidió en que la explosión probablemente fue causada por el sistema de defensa ucraniano, pero consideró que Rusia tiene la responsabilidad final. Permítanme ser claro, esto no es culpa de Ucrania. La responsabilidad final es de Rusia, que continúa su guerra ilegal contra Ucrania. Por su parte, Ucrania pidió un acceso inmediato al lugar donde cayó el misil, indicando que deseaba un examen conjunto del incidente. El martes, un misil cayó en esta localidad, situada a apenas 6 kilómetros de la frontera con Ucrania. Impactó contra una planta de secado de cereales, situada cerca de la escuela, y mató a dos hombres trabajadores de la planta. Los habitantes de este poblado en el sureste de Polonia todavía están en shock. Primero escuché una terrible explosión, así que corrí hacia la ventana y vi una enorme bola de fuego negra que se elevaba hacia el cielo sobre el lugar y luego humo blanco. Luego el humo empezó a caer lentamente. Un poco después vi gente corriendo y estuve segura de que algo malo había ocurrido. Gracias por ver el video.